Buenos días. El motivo de esta rueda de prensa es, principalmente, hacer un análisis profundo y un poco con los datos que hemos contrastado sobre todo lo que ha ocurrido con una de las empresas, Gestión Cultural y Comunicación CL, que optaba al concurso del CAR y que, por lo que parece, actualmente es la mayor puntuada. Todavía hoy subirán las actas para saber certeramente que es así y que puede ser una de las posibles o la posible adjudicataria de ese concurso. Lo cierto es que el trámite, como nos han informado ahora la comisión, el trámite está ahora aún pendiente de que acredite documentalmente escritura, además de quién es el responsable de esta empresa. La información última que ha salido en algunos medios y hay que dar conocimiento de que la periodista, a ver si te recuerdo el nombre, Elena se llama, y bueno, ha hecho una investigación que nosotros hemos contactado, que ciertamente corresponde con la realidad. La empresa Gestión Cultural y Comunicación CL, actualmente, a efectos registrales, pertenece a la empresa Gestión e Inversión del Museo, sociedad unipersonal que es propiedad 100% del Fernando Francés García. Él es el propietario, no es el administrador, pero a todos los efectos legales tiene el 100% de la sociedad. Gestión Cultural y Comunicación, por lo tanto, es también una sociedad con un socio único. Pero es más, esta sociedad Gestión e Inversión del Museo, que se crea específicamente el 7 de febrero, que compra las participaciones de Gestión Cultural y Comunicación, también es propietaria de otras sociedades que anteriormente eran de Fernando Francés, como, por ejemplo, podríamos citar TDM Transportes y Montajes, que también tiene el 100% esta sociedad, o el Museo Cultura y Turismo SL, que también tiene. Digamos, se ha constituido un grupo empresarial con una empresa matriz, que es esta Gestión e Inversión del Museo SL, es la empresa matriz, y ella es dueña de al menos tres empresas que anteriormente eran de Fernando Francés y ahora son de esta sociedad. Esta empresa matriz, vuelvo a repetir, es 100% el accionista único Fernando Francés, como se ha publicado en el Borme, del día 4 de abril. Así figura como socio único de esta sociedad. ¿Qué ocurre? Pues que al haber un grupo de empresa, nosotros entendemos que la vinculación que él tiene con la empresa que puede ser adjudicataria del CAF es una relación directa y una relación de dominio y de control de este holding, puesto que siendo el socio 100% de la empresa matriz que controla la empresa que se ha presentado al concurso, él tiene el control absoluto de esa empresa, incluso no siendo administrador de ninguna de las dos. Con razón de ello, pues habría una incompatibilidad manifiesta en función del artículo 71 de la ley de contratos del sector público y, por supuesto, también habría otras incompatibilidades referidas a altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. En concreto, por ejemplo, este realmente de la Junta de Andalucía, el artículo 6, habla que es incompatible el ser alto cargo con el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargo de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obra, servicios, suministros o con participación o ayuda del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas. Habla de una excepción, pero que se refiere al patrimonio personal y familiar, ¿no? En ese caso no. Es decir, la configuración jurídica no importa y, en este caso, es como de doble nivel, pero con un control efectivo en esa sociedad. Es cierto que ahora es cuando la mesa de contratación tiene que valorar las posibles incompatibilidades, la posible titularidad de esta empresa, quién es el administrador, quién es el socio y más allá. Pero vemos que hay una complejidad porque realmente se ha montado una estructura más compleja, más solapada y menos transparente. Y además, pues bueno, podríamos hablar de todas las declaraciones que se han hecho en prensa, incluso por parte de miembros del Gobierno de la ciudad, porque él puede decir, obviamente, no, yo lo he vendido todo y tal, pero podemos no creerle. Pero es que la propia concejala ha hecho manifestación diciendo que él lo ha vendido todo. Y tenemos serias dudas porque eso, a efectos registrales, es falso. Entonces, nos parece que, bueno, que ha habido de alguna manera ocultación, intención de ocultar una realidad que está ahí. Recientemente hemos conocido por la prensa hoy mismo, de que habla de que se ha realizado una venta en febrero, creo que era en febrero, sí, pero esa venta, por lo que transcribe el periodista del diario Sur, y más que una venta se refiere a un acta de manifestaciones en el cual hay una intención de convención de venta a esta persona ajena, ya sí, a lo mejor, o con vínculos especiales, pero bueno, que de alguna manera no es directamente vinculado a él, a su familia. Y esa venta a José Luis Díaz Noruega, nosotros, por los términos que se ha redactado la noticia, no hemos visto el acta, cuestión que también vamos a pedir, no es una venta. Es un acta de manifestaciones en la que hay una intención de comprar una parte de la empresa o comprar una parte o la empresa en sí, pero con unos condicionantes, si se dan, y al cabo de un tiempo. De cualquier forma, creemos que para demostrar que todas estas operaciones son ciertas, debe acreditarse el pago de las participaciones que se hayan comprado o vendido en las diferentes operaciones. Claro, nosotros vamos a llevar una moción a este pleno y vamos a pedir, al margen de lo que haga la mesa de contratación, que obviamente tiene sus obligaciones, informes jurídicos que analicen el entramado societario que hay en esta cuestión, puesto que hay sociedades interpuestas entre él y la concesionaria o posible concesionaria. Informes jurídicos que soliciten la documentación necesaria para saber si en esos cambios de accionariado ha habido contraprestación y pago económico o son operaciones simuladas. Creemos que es importante detectar si las operaciones son reales o no lo son. Y, asimismo, pues, estaremos también a la Junta de Andalucía, obviamente, a que investigue las posibles incompatibilidades, de acuerdo a la ley de 3.2005, de incompatibilidad de altos cargos de la Administración, con respecto a este señor, que actualmente es secretario general de Innovación Cultural y Museo, con respecto a los intereses particulares que pueda tener en cualquiera de estas sociedades. Hay que afirmar, además, que, bueno, obviamente no es solo la única sociedad que tiene, tiene otras, pero son las que puede tener más conflicto de intereses en cuanto a que el sector en el que desarrolla su actividad política está totalmente vinculado. Y, además, de que estamos hablando de una concesión administrativa, donde va a recibir dinero público esta sociedad, del Ayuntamiento de Málaga. Por un lado, entonces, el Ayuntamiento debe actuar y debe constatar si ha habido incompatibilidad para que él pueda concursar y si, cuando ha desaparecido su figura como administrador, ha seguido teniendo el control, con lo cual la incompatibilidad subsistía, a pesar de no estar él al frente como administrador. Y, por otro lado, la Junta de Andalucía, desde el punto de vista de alto cargo, que no puede realizar determinadas operaciones. Pero, vamos, nosotros aquí, a nivel local, nos referimos a la ley de contrato y a la incompatibilidad que tiene, mientras es cargo público, de optar a cualquier concesión administrativa o licitación pública, en función de que, bueno, pues de que la ley lo prohíbe y no podría optar esa contratación. En definitiva, si los informes demostraran que, obviamente, sigue al cargo y el control efectivo de las empresas y que sigue siendo alto cargo, habría que excluirlo del concurso. Necesitamos las pruebas necesarias de que se analice toda la documentación. Pero a nosotros nos consta que, independientemente de otras operaciones privadas que pudiera hacer, a ningún modo de promesa de venta o de operación futura, actualmente él tiene un control directo de esa sociedad a través de otra sociedad matriz, de un grupo o holding de empresa, en la cual tiene el 100% de la empresa matriz. Bueno, sí, queríamos recordar también que todo esto, además, está dentro de que las relaciones de este grupo son tan intensas que la matriz tiene el domicilio en una calle de Málaga, en el público, lo puedo decir, en calle Jordán. También la empresa de transporte lo tiene ahí. Y también una antigua sociedad que estaba a su nombre y que ya está extinta, también lo tenía ahí. Y que aparenta ser, pues, un domicilio particular en el que están domiciliadas varias empresas. Igual que otras dos, el Museo de Cultura y Turismo y Gestión Cultural y Comunicación, lo tienen en calle Alemania, en otro domicilio de calle Alemania, oficina o domicilio de calle Alemania. Con lo cual, la conexión sigue estando de alguna manera porque son domicilios que ha utilizado anteriormente esta persona para sus sociedades y lo sigue utilizando en las nuevas sociedades. Si posteriormente a la fecha, cuando él declaró que no tenía ninguna sociedad ni vinculación, en ese momento sí había vinculaciones. Si posteriormente ha hecho alguna otra operación, bueno, tendrá que constatar que realmente le ha desvinculado de verdad. Pero el día que lo declaró, y tenemos aquí claramente la fecha, él todavía tenía, a través de la otra sociedad matriz, el control efectivo de esa sociedad. Y lo último, pues, eso, aclarar que hay otros aspectos como, bueno, pues, la falta de ética que se ha reflejado en algunas actuaciones, las denuncias que hay por el tema de Invader y otro particular que también sigue su curso e incluso una denuncia que hemos interpuesto nosotros ante ante la Fiscalía, que, bueno, que recientemente fue abierta diligencia. No sabemos qué va a ocurrir, pero, bueno, venía producida por una gestión en cuanto a las obras de arte. Quería explicarlo lo mejor posible porque el tema es complejo. Lo hicimos constar cuando saquemos el informe de que este tipo de actuaciones pudieran ser motivo de irregularidades, porque presentó al ayuntamiento para su reembolso adquisiciones de obras de arte que carecen de factura, las llamadas compras por producción, obras producidas por los artistas con ocasión de un acuerdo más amplio con el CA. En este sentido, es posible pactar con un artista un pago que incluya, por ejemplo, exposiciones, conferencias, performance y una compra por producción. Dado que la empresa gestora presenta al ayuntamiento para su reembolso los gastos ocasionados por dichos acuerdos generales y, al mismo tiempo, presenta para su reembolso como adquisición de obras de arte, como compras por producción, lo que está haciendo la empresa gestora del CA es cobrando dos veces la misma cosa. La primera vez incluida en el reembolso de los gastos del acuerdo general con el artista, es decir, contrato al artista que me está dejando la obra y le estoy pagando también al artista y a su obra, y después, la segunda vez, cuando la elaboración de la obra de arte producida con ocasión de dicho acuerdo retorna al ayuntamiento a través de otro pago. Dos casos concretos tenemos. Hemos pedido que se investigue a ver si hay más y eso ahora mismo está en fiscalía y tiene abierto una diligencia. Son recientes, es cierto, no sabemos qué ocurrir, pero queríamos dejar constancia de que es un tema que detectamos a partir de ese informe que hicimos de cómo se había llevado a cabo la gestión. Y es una de las irregularidades más posiblemente que pudieran tener indicios de delito, pero, como dijimos en su momento, hay muchas más irregularidades con respecto al incumplimiento de la oferta que en su día hizo la empresa gestión y comunicación para licitar y para adjudicarse el CAC. La oferta no se ha cumplido y eso está claro. Y entonces, bueno, pues que estamos muy preocupadas por la ciudad de Málaga, por la cultura y por lo que supone que se adjudicara en estas condiciones, con estas incompatibilidades, con estos problemas y con esta trayectoria anterior a la misma empresa, pues nos parecía un desacierto y un gran error. Nosotros, como hemos dicho, siempre hemos apoyado que el centro fuera un centro de gestión pública, pero entendemos que si el equipo de gobierno ha decidido que sea a través de un pliego de concurso, lo cual es bastante extraño en lo que es el modelo de gestión cultural, al menos que haya garantía de que se van a gestionar correctamente los recursos públicos y que no va a ser un negocio en el cual se van a lucrar en base a esos recursos públicos y que, además, va a haber prácticas fuera de la ética e incluso fuera de la legalidad en algunos casos. Por eso, hacemos, digamos, esta información y queremos que en este pleno, con esta moción urgente, pues se profundice lo máximo en todas estas circunstancias que realmente son el detonante de ya una trayectoria que tenemos en la ciudad con las incidencias y cuestiones que rodean más que a la sociedad a la persona de Fernando el Francés, pero que ha llegado al caso de que jamás un cargo público, un alto cargo, y que las relaciones estrechas con el equipo de gobierno son manifiestas, puesto que ha sido nombrado, es más peligroso aún que esa persona siga gestionando o posiblemente siga gestionando el CAC a través de personas o sociedades interpuestas. ¿Entonces, gestión cultural y comunicación entre las sociedades? ¿Es la sociedad? No, no, a ver, la matriz es gestión e inversión en el museo, es que se llaman todas, casi iguales. Esa es la matriz y es propietario del 100%. Y esa tiene el 100% de gestión cultural y comunicación, que es la que está concursando. ¿Vale? Aparte también tiene el 100% de la del transporte y de la de los apartamentos turísticos, si no me equivoco, que tiene... Sí, esa. ¿La matriz gestión e inversión en el Museo SL? Si alguno queréis, tenemos los informes del registro, en fin, aquí la publicación del bombe del 4 de abril, donde dice que son mi personal. Las otras son eso. El Museo Cultura y Turismo y TDM Transporte y Montaje de Artes, que también son propios. Yo digo, y la última información esta que ha salido, pues la verdad es que no hemos podido ver ese acta o esa escritura del notario Crawell. Últimamente me están diciendo que no es una escritura de compraventa, que es un acta de manifestaciones. Lo cual puede ser una promesa futura de compraventa, porque sí que tiene condiciones. Pero vamos, de cualquier forma ya está bien. Hay que demostrar que la operación es real por medio del pago, que es la mejor manera de saber que no es una operación simulada. Por eso lo vamos a pedir también. ¿Vale? Pues nada, cualquier dudilla estamos a vuestra disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!